Música 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 No te perdonaré, no te perdonaré, si me dejes por ver, no pones el dolor, no te perdonaré. Si me aguantes, no, te pido de rodillas, bruna no te vaya. No te perdonaré, no te perdonaré, no te perdonaré. No te perdonaré, no te perdonaré, no te perdonaré, no te perdonaré. No te perdonaré, no te perdonaré, no te perdonaré. ¡Ah! 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 Gracias. Atentos que viene el último ole, por Dios, no me dejéis en la estacada, el último ole tiene que sonar, de verdad, tenemos que dejar los árboles y hojas, vale, el último ole, un par de pulmones, y ahora ya, eso es, mi mundo es otro. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que esconda nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días Y hoy brilla sorrayante nuestra flor Atención a todos como cantamos este video así Un rayo de sol, fuerte, viva con tu amor Otra vez, trae corazón A mi corazón Si no hay ni de otro querer Que tanto y tanto busquen que a mí logré Yo siempre quiero que descansar Pero no, 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 no Pero no, 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 no Que quiero Si te quiero, quito Yo te quiero, quiero, que te cruzas con mi amor A ver, señor, ¿qué es esto? Mira Eva María se fue Con su biquíni de raraña Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su cintia Si la menor y tu gente Eva María se fue Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano del amor vendrá La pesada y cabecita en todos Su vida, su aire activa todos Tus corazones y tu amor todo vas a comprobar Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Cuantísimo pasado nos parece mejor Con la vista chases que la veces Cuantísimo pasado, cuantísimo pasado Cuantísimo pasado nos parece mejor Cuantísimo pasado nos parece mejor Quintísimo pasado nos parece mejor Cuantísimo pasado nos parece mejor Gracias por ver el video.